¿Qué tal amigos? Bienvenidos a S. Cabidero. El tema del día de hoy es uno que nos han venido pidiendo ya desde hace mucho tiempo que es acerca del cultivo de arándano, pero para nuestro hogar, para nuestras casas. Así que lo que vamos a aprender el día de hoy, le vamos a dar mayor énfasis es básicamente a qué recomendaciones debemos de seguir para tener un arándano en nuestra casa con total tranquilidad. Así que amigos, sin más que decir, ¡bienvenidos! Vamos a tratar de dividir en pasos muy simples el cómo poder tener una planta de arándano en nuestra casa, en nuestro hogar, con muy buen cultivo y con buena cantidad de fruto. Como primer punto definitivamente es adquirir una planta de confianza. Es un lugar, un vivero donde tú puedas adquirir, donde puedas tú tener la seguridad de que la planta que estás comprando es un clon muy adecuado. En este caso estamos hablando de la variedad Biloxi, ya que como ustedes saben nosotros las comercializamos y las vendemos en sustrato premix. Bueno, ese es como primer punto. Como segundo punto y muy importante en todo el desarrollo de nuestro cultivo de arándano en nuestro hogar, viene a ser el sustrato. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el pH que requiere esta planta es ácido. Es decir, que el sustrato debe cumplir esa condición mínima para poder tener un buen cultivo. El sustrato normalmente suele ser turba combinada con perlita. Ya a nivel comercial existen algunas mezclas. Estamos hablando del premix, armix, entre otros tipos de sustrato. Como tercer punto y muy importante, también es llevar la fertilización, ya sea de manera orgánica o inorgánica, pero que sea para plantas ácidas. Nosotros utilizamos unas mezclas orgánicas, en realidad, como para nosotros tener este tema y llevarlo de la manera más tranquila posible. Sin embargo, también a nivel inorgánico o comercial existen algunas mezclas. Como les repito, la idea es que sean para plantas ácidas. Como cuarto punto, muy importante también en el desarrollo de todo este cultivo, viene a ser la calidad del agua. Debemos de recordar que tiene que estar cerca al neutro, no ser tan alcalina ni tan alta en contenida de sales, porque van a perjudicar en el normal desarrollo de la planta. Como quinto punto, definitivamente a la mano va el clima. Si bien es cierto, podemos tener un invernadero y acondicionar de una u otra manera las plantas, pero de preferencia hay que tenerlas siempre al aire libre. Estas no son plantas de ni media sombra ni de sombra, son plantas al exterior total. ¡Gracias! 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 Siguiendo estas simples recomendaciones, nosotros ya a partir del año podemos tener fruto en nuestro hogar, tal como ustedes están viendo estas plantas y me permitiré recolectar un pequeño fruto para probar. Bueno amigos, esperamos que esta serie de pequeños consejos les sirvan a todos ustedes para poder cultivar los arándanos y llevar todos esos ricos nutrientes que tienen estas plantas, los frutos de estas plantas, en beneficio de nuestra salud. Así que amigos, ya sin más que decir, nos estaríamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!